Hola, 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 ¿cómo están? Mira esto Ahora ya que te lo viste, esto es lo que vamos a hacer en el próximo workshop Que no lo voy a decir ahora cuándo va a ser Lo voy a decir mañana en un vivo Esto de los vivos los domingos la verdad que me gusta Mañana vamos a hablar sobre la virtualización en la danza La danza virtual A las 6 de la tarde, 6 de la tarde Argentina Voy a estar en vivo Dos, unas horas, dos La vez pasada fueron dos horas Hubo muchas preguntas que estuvieron buenísimas Pero la vez pasada se habló sobre Alemania y la danza Ahora quería tomar más el tema sobre la virtualización de la danza Así que mañana a las 6 de la tarde Argentina Voy a estar y ahí voy a informar cuándo va a ser Ahí se me desenfoca Enfócate Enfócate en mí Así que mañana voy a estar informando cuándo va a ser el workshop Y vamos a hacer la secuencia que acabas de ver Ahora mirate este video que está acá Acá, acá, acá Y seguí, compartí Ahí ya Me desenfoqué Quedé fuera de fuego Compartilo Nada Sea amigo Mirá que feo día Nos vemos Mientras te espero Ahí te espero Hasta mañana Hasta mañana A las 6 Compartí Chiquit 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 Gracias.